¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El golpe que me pasa dentro de la barriga Siento ahora mismo el ruido La música me cinta Mira ahora un campesino Busándolo en carretera En el pie de la vida De la historia como fuera Y de mi que sin engaño Y sin muchas ilusiones Y de romper los puestes Y de su decisión Por la calle Chabal La calle Chabal Chile en el mundo El mundo Y por la calle La calle Chabal Chile en el mundo Y por la calle La calle Chabal Chile en el mundo Y por la calle La calle Y yo solo me la Y por la calle La calle Chabal 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!